¡Hey! ¿Qué pasa, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal. Y hoy estamos en... ¿Qué? ¿Qué? En Pokémon... Zafiro... Zeta... Ramundo. En el episodio de hoy vamos a poner a... ¡Hostia! ¡Uff! ¡Uy! ¡Uy! Casi, ¿eh? Eh... Vamos a pasar... Vamos a intentar pasándolo del equipo Aqua o del Team Agma o lo que sea. ¡Uy! Hermana... ¡Oh! ¡Por favor! ¡Gracias! Vale, es la quinta. El poco más... ¡Chieto! El poco más salido. ¡Genial! No va a pasar a... ¡Ah! ¡Es verdad que no he hecho la habilidad! ¡No me he hecho la habilidad! Se me olvidó. ¡Uy! A ver... ¿Me lo van a tardar temprano? Si se va así y me hace muy un gol, me lo van a matar. A ver... Por favor, rapidillo. A ver... No sé lo que ha hecho, pero me cago. Mmm... ¡Joder! De verdad cuando entré no me he saltado. Ya es un poco fricante lo que he saltado. Me voy a dar igual. Este es un... Ojo marca... Ojo. Articuno. 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 Ah, osea Me acabo de dar cuenta que no voy a meter a Miku en el equipo Pero me he dado cuenta que... Que Brok hace golpe rico Y me cago en todo Es que me cago en todo Perdón La tengo que subir con Brok Hasta que me pase esto Es que voy a necesitar a Miku Es que lo estoy viendo Pero lo estoy viendo muchísimo Bueno, vamos a hacer ahí Play el poco de la ruta ¿Todo aquí para allá? Bueno, me he enfrentado contra el montañero Eh, Cubo Fácil Cubo, embargo Cuarto Sonido el 22 Fantástico Machamp De la confusión No digo Hostia Hostia, puto Eh J Me he cagado ¿Cómo me he hecho tanto? Ey, ey ¿Qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? Vale, vale, vale Me he cagado Me he cagado Vale, venga Venga Primer poco Me he cagado Es un Pero qué cojones Es esto Un diquito No De verdad No creo No quiero perder Tumor contigo O sea Última Dos Yo super Vale, uno Fantástico No soporto No soporto Sobres ácidos Lo voy a llamar Limón agrio Ah Entendí esa referencia Ahí Eh Li Li Limón Limón Arrio A ver A Río Rafa el futuro Edita esta parte Y pon la foto De Limón agrio De verdad Vale La ve como Mi chico Pero De verdad Vale A ver Un momento ¿Cómo me puede ir a salir? Kabuto Vale Kabuto Es mierda En verdad Kabuto A ver Es mierda Un No Un Un Manectric Oye Oye No Voy a ir a curar Tengo a quien le ha tocado Tengo al otro Tocado Y no quiero No quiero Scatcam No quiero Un poco más menos Vale Ya tengo un poco más menos Porque Miku Está en el PC Porque Tengo que poner Abro para golpe roca Para esta mierda Vale A ver Si Aquí No quiero Tener un poco más menos Contra Mag No Contra Se olvida siempre En un medio Otro Es que De verdad ¿Cómo se me ha dado? ¿Cómo se me ha dado? ¿Qué? ¿Qué no? Se me ha olvidado Y yo ¿Cómo se me ha dado? Bueno Me acuerdo Vale Lo voy Por aquí Vale Un Groudon Dos De vida Pero Qué cojones No De vida No No Corre, corre, uy, vete, vete Vete, vete Vete Ya a ver, no hay que ver Eh Es que no quiero, no quiero, no quiero Es que voy a perder el contrabajo ¿Qué estás subiendo? Si, si tengo, si solo tengo 4.1 Es que, ¿no? ¿Vale? No Eh, por favor comentar Es que me dedico botes ¿Vale? Porque tengo poca imaginación Que no lo parezco Puede chulo, pero lo parece Eh, el no me clic Uy Se acaba de caer una bandera de España Por la cara Ah, no, no ¿Ok? ¿Ok? ¿Otro gozo? No, gracias Esto no Uff, no es mal Demon abre es Muy malo, eh Es una ruta, ¿no? Vale, una ruta Tiene poca una ruta, es un Medital, es muy bueno Medital, es muy bueno Medital, es buen Medital es bien Eh, confusión Vale Hostia, está hecho un fuego Eh, vale Súper Mi tapiz Mi tapiz Muy bueno Dios Comenta su comer El género meditando Va a su vestir De pasta con la valla Al día Uff Eh, el comer poco Entra dentro Es un entramiento Vale Vale, por favor Dejenme que habéis comentado Tenéis que comentar Por favor Dejenme que habéis comentado Habéis cambiado de comentar Sí, porque tengo dos cuentas Una para YouTube Otra para subir Una para subir vídeos Y otra para mí Solo Vale Vale Eh, vale Eh, eh No he comentado Es que lo estoy viendo No Oye, eh Lo soy de por el vídeo anterior Eh, porque De verdad Eh, no sé Le paso al cantarse No sé si está volumen De usar Anda, mira Que he comentado Una Que juego ese yo Ja Ja Eh, me lo voy a tener que inventar No quiero No quiero Vale Eh, no lo voy a llamar Mister Relax Ni de coño Eh, lo voy a llamar Típico Vale, porque es Muy típico Llamarlo Mister Relax Ah, bueno Típica T Eh, pi Típica Con K Vale, porque Es que Eh, vale Eh, con Primero Que he hecho Otra ruta Voy a comprobar No me joder Que guay Pokémon Cancelado Que guay Me encanta Relax Oh, ya No me lo primero No, 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 no No, no, no No me lo creo. No me lo creo. Voy a perder a Prosti. No me lo creo. No me jodas que voy a perder a Prosti. A Prosti. Por favor. Por favor. No me jodas. Voy a perder a Prosti. 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 ¿Presti de Arriaga? Na, 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 na. Prosti, prosti. ya ahora voy a reventar no sé garbos ya ahora su aire de mierda me voy a terminar un poco de la tira no, no, no no, no, no Acabo de perder un Pokémon por empeñamiento No me lo creo De verdad, no No me lo creo No me lo creo De verdad, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Que se va a ir otro para la caja de los muertos ¡No! Prousty no, Prousty la clave ¿Qué hace yo aquí? De verdad, por eso me voy aquí Aquí Prousty no, no me quité ya Prousty Tío, es que yo frigo, eh Vamos a Slouty No, no quiero repetir algo Eh, voy a poner a Medite Eh, voy a poner a Medite Tío ¿A qué nivel? Eh, voy a haber hecho conmigo, vale, pero A ver, ¿qué le ha quedado? ¿A qué nivel evolucionan? ¿Edite? Edite Evolucion Al 37 Hostia Vale Eh, Drosy Drosy No suscribís A ver Al 26 Voy a poner a Drosy Me cago en todo De verdad yo flipo Yo flipo Ah, hostia Este es Vale A ver Voy a poner a Drosy Sí Voy a poner a Drosy Genial Y este Brock Es nuestro ¿Ves? A ver Tengo dos Brock Este Brock Y este Brock Vale Tengo dos Brock Este es el que capturé Vale Uy Que chame lo nivel Ahora vengo Voy a levelear a Drosy Vale Ya he vuelto Sí No he leveleado con caramelo raro Porque no me aburro Vale No me aburro Porque no quiero Vale Tenemos aquí a Drosy Ahí A nivel 22 Que tiene Destructor Confusión Es que no puedo Tío Yo quería Agar de buen tío Estaba recién evolucionado De verdad Yo fui Eh Voy a tener que cortar otra vez Porque no sé A qué nivel está Máximo Una de igual Tío Que me sorprenda Vale Estoy flipando Como mal Un Salmense De verdad Me podría usar En este block Creo que está bien Vale En verdad No lo voy a utilizar Porque tengo a A Glary Pero Eh Pero no quiero Vale En serio De verdad Estoy hasta los cojones Que me paralicen Que me hagan no sé qué Que me hagan no sé cuánto Vale Estoy hasta los huevos Así que ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Un centro A ver Wismore 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 ¿Puedo disparar? Muerte Armando Oye Armando Así que me importa ¿Qué le hago a ti? Bueno Tipo Hago 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 Me jodas Vale Nivel 23 Genial Fantástico Genial Este tío Es el coñazo ese De la casa Que se llena Bueno Eh Aquí hay Ey Aquí había un Yo he visto una Pokeball No sé vosotros Pero yo la he visto Este ¿Qué es? Posada Uy Sí Júrame Júrame Ese que tengo que curar Gracias Gracias Muchas gracias Vale Estoy flipando Mala Suerte Vale A ver Esto es un inglés No sé No sé No sé Ni al Oción 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 No sé Aquí en cadáver No sé Escriptor Escriptor Ah Mancha No sé De verdad Pues matarlo Ya Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Lugia ¿Por qué todo el mundo tiene entrenadores? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene? Dejen a Dios Vale Arraso ¿Por qué todo el mundo tiene? Vale Llegué 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 Dos vidas, no. 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 Que malíssimo. Vale, vale, vale. Vale. Me han matado a dos, a dos, a dos. Me han matado, me han matado a dos. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Por qué? Me llaman... Eh... Mordor. Me llaman Mordor. Hijo de puta, es un hijo de puta este tío. ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiempo llevo? 20 minutos hasta que lo voy a dejar. ¿Qué podría haber salido? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un like, un comentario, lo que queráis. Ay, esto no es. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo. 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 Un saludo.